Hola que tal gente como estamos, doy la bienvenida una vez más aquí a Planeta Feed o Play y hoy prepararos porque vamos a recibir la llegada de nuevos inversores en nuestra ciudad aparte de ello también vamos a trabajar en el nuevo mundo pues implementando los tractores como ya decimos en anteriores vídeos, o sea que vamos a jugar otra vez de año 1800, venga vamos al lío Pues empezamos un nuevo vídeo con vistas de nuestra gran ciudad, de Ciudad Esperanza porque la cosa hoy vamos a trabajar en ella, ¿vale? Recordaros que a la gente que se una al canal de YouTube, que sea miembro del canal les voy a poner un nombre a alguna isla de año 1800, lo haremos pues en siguientes vídeos Por el momento hoy vamos a trabajar por aquí y lo que os decía, quería que llegaran nuevos inversores o sea que en este barrio vamos a evolucionar las casas, vamos a avanzarlas de nivel para poder tener, lo que os digo, ya nuevos inversores Pues venga, empezaremos por la zona más céntrica, ¿vale? Empezaremos por ejemplo por esta parte de aquí, vamos a evolucionar casas directamente así, ¿vale? Eremos bastante más rápido y empezaremos a hacer toda esta isleta de aquí De todas maneras tenemos que mirar a ver qué nuevas necesidades tiene esta gente porque tenemos que dárselas para que no tengan algún problema con las nuevas demandas de productos o de algún requisito de bien común, digamos Vale, vamos a evolucionar también todas estas de aquí, que aún podemos evolucionar algunas más y esta de aquí en medio no, porque si os acordáis aquí, es lo que os dije en un anterior vídeo es donde quiero poner pues uno de los requisitos que me van a pedir esta gente que va a ser el club privado, ¿vale? Si no me acuerdo mal, creo que era el club privado Vamos a verlo donde lo teníamos por esto Vale, era este de aquí y era el club privado Pues lo único que falta, el otro ya van a coger o a comprar sus necesidades en lo que es el mercado O sea que de momento todos lo tenemos cubierto Bien, vamos a coger en principio todas estas casas, las voy a trasladar provisionalmente por aquí en esta esquina, ¿vale? Porque de momento las voy a sacar de ahí en medio Y pondremos esta pequeña isleta que tenemos aquí Pues la vamos a dejar, como os digo, para el tema del club privado Que creo que puede ser un buen lugar Ya que estará en una zona céntrica, ¿vale? Estar en una zona céntrica Pues podremos avanzar Esta la voy a poner por aquí Vale, podremos avanzar todas estas casas de la parte de abajo Y podremos avanzar todas estas de la parte de arriba Bien, vamos a construir aquí en ciudad El club privado Y espero que me quepa aquí, que lo había mirado Sí, sí A ver cuál es la mejor cara que tenemos La mejor cara creo que es esta de aquí Sí, creo que sí Y así ya tenemos una demanda más de los ciudadanos Y las tenemos todas completas Para el tema de inversores Y podrán llegar bastantes, bastantes inversores más Aquí en la ciudad Venga, el viejo net quiere saber si quieres cumplir una misión Por cierto, sí Vamos a verlo Porque tenía una misión que estaba haciendo Y me regala una cosa bastante interesante Ahora os lo enseño Que me regala un mapa asombroso Mapa del asombroso al hijo Lo vamos a ver De un tesoro o algo así Vamos aquí a la zona del cabo de Trelawney Porque mientras he estado preparando la partida Vale, pues me he ido El viejo net me ha propuesto una misión De buceo De campana de buceo Y he venido a hacerla Que tenía que ir a buscar un ítem Y me regalaba esto Que exactamente es un mapa del asombroso al hijo De Willy Weevilsoc O sea que es una misión de caza del tesoro Ya tenemos varias Vale, la voy a dejar por aquí Porque ya tenemos un par o tres de ellas almacenadas Que hicimos en otros vídeos Y eso quiere decir que algún día Haremos un vídeo dedicado A más misiones A ver si encontramos algún ítem Bastante interesante A ver qué encontramos Vale De momento vaciamos todo esto por aquí Lo dejo por aquí el barco Y volvemos a nuestra ciudad De Ciudad de Esperanza Para pues avanzar a más casas O a subirlas de nivel De inversores Voy a mejorar toda esta manzana Por ejemplo, vale Que aquí irá bien tener Esto de aquí no puedo Porque me falta café Pero no os preocupéis Que esto es lo que estamos haciendo En el anterior vídeo Estamos mejorando las producciones de café Tengo aquí un barco preparado Vale, para el tema de café Y hoy os enseñaré Lo que tengo hecho Aunque tengo que mejorarlo Un poco más Pero sí que os enseñaré Esto es un barco que fui a comprar No sé si fue a Willy Al Nuevo Mundo Le compré un poco de café Para poder tener suficiente Para al menos poder avanzar rápido En el vídeo de hoy Y no tener que esperar Que un barco me trajera café Y todo, vale De esta manera podemos hacerlo Rápidamente esto A ver si Si empiezan ya a ir al mercado A buscar café Que ya está empezando A subir la cosa Y así podemos avanzar Toda esta manzana Aparte yo también Quería tener más inversores Para poder tener Pues lo que es Bueno Una nueva exposición De un nivel superior Porque de momento Mira ya las podemos hacer Si queremos Pues creo que voy a hacer Una 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 exposición Vale Pero tengo que mirar Cual hacemos Porque quería hacer una De algún tipo Por ejemplo A ver Voy a hacer una De arqueología Y etnografía Vale Que nos regalan Siempre productos Para lo que es El Ya os diré El museo Y así O sea Me parece correcto Ahora mirarlo Y que me piden esta gente Pasa que no tendremos tela O fieltro de este No tendremos Seguramente Carne No sé si tendré De ron Sí Y chocolate De aquella manera Vale Dejaremos a su aire Vale A ver cuáles son Los productos que tenemos Y todos los que tengamos Pues los Bueno Que vaya subiendo Si no le enviaré un barco A coger filtro Dejame ver si tengo un poco De filtro por aquí primero Para mirarlo Si no tengo filtro Quiero que voy a enviar Este barco Que en media hora Tenemos suficiente Tiempo para ir a buscarlo Tenemos A ver filtro Filtro Ah sí Tengo 150 Vale vale Pues venga Pues dejaremos Teniendo esto Me viene de fábula Porque poder Bueno tener una Exposición mejor Dejaremos que vaya Cogiendo los productos Que podamos Quizá la que no tengamos Sea carne Vale Quizá que sí Que no tengamos Si ves Carne es la única Que no tenemos Tendríamos que ir a buscar Aquí en En la isla esta Donde estamos produciendo El tema de la carne enlatada O de la sopa enlatada Aquí seguramente Sí que habrá carne Digo porque mientras tanto Aprovecharemos Vale ¿Dónde tengo la sopa enlatada? Aquí tengo Me tengo muchísima carne Vale Pues voy a enviar el barco Por aquí A buscar un poco de carne Para hacer La exposición Más Bueno El máximo De Digamos El nivel máximo posible Vale Y así podremos Obtener un mejor ítem Vale Mientras viene el barco Tenemos tiempo de sobra Tenemos media hora O sea que de momento Vamos haciendo Vamos a avanzar un poco Estas casas Que tenemos por aquí Que nos falta Un poco más de café A ver si van al mercado A comprarlo y ya Y puedo avanzar un poco De estas casas Porque ahora tenemos Muchísimo café en stock Vale Creo que lo tenemos ya Prácticamente listo Y ahora iremos también A hacer una cosa más por aquí Y nos iremos al nuevo mundo Vale Para que el nuevo mundo Creo que me van a faltar materiales Pero empezaremos a preparar un poco Lo que quería hacer por allí Vale Veo que de momento Les cuesta ir al mercado A buscar el café Tenemos que tener de sobra A ser de café Porque tenemos Hemos descargado muchísimo O sea que tengo que tener café Pero a mansalva Tengo media Trescientos y pico O sea que Tenemos que tener de sobras Ahí los tenemos Vale Pues venga Vamos a avanzar Algunas casas más Toda la isleta Avanzaremos Para tener muchísimos inversores Para tener muchísimos inversores Que inviertan en la ciudad Vale Y poder hacer muchas cosas Nosotros en esta ciudad De inversores Vale Vamos a mejorar todo esto de aquí Por cierto Os voy a enseñar una otra cosa Que me dejaron en comentarios El otro día en un vídeo Vale Y me decía Que no utilizo mucho Un menú Vale Si os vamos aquí En el balance Me comentó un chico No me acuerdo del nombre Perdóname Pero no me acuerdo del nombre Pero sí que me lo dijo Y os lo dejo aquí Y os lo enseño ahora Me decía que aquí En almacenamiento Vale Para gestionar los productos De las islas Tenemos aquí El listado de islas Y de los sectores Pues aquí tenemos Los productos Y cada producto Vemos Si está a la baja Si se mantiene O si está a la alta Vale Él me decía Que no utilizaba mucho Este menú Para ver si me faltaban productos ¿Qué pasa? Que yo no lo utilizo Pero porque yo Esto mismo Lo veo directamente Aquí En los almacenados Almacenes Vale Aprovecho los vídeos Para ir dejando Resultas Cuestiones Que me dejáis en comentarios Pero aprovecho los vídeos Para dejarlo Vale Yo esto mismo Lo miro aquí Vale Veo que los productos Ves que está Este a la baja El caucho está a la baja El café está a la alza El oro está a la baja Pues lo miro aquí mismo Vale Y no hace falta ir Al menú aquí de balances Vale Para poderlo ver Eso Me lo decía Que no lo utilizaba Que era muy Muy cómodo Para poderlo ver Pero yo lo veo De otra manera Para que sepáis Que se puede ver De dos maneras Y tener controladas Las producciones De cada almacén Vale Eso me dijo Que os lo enseñara Porque era muy práctico Yo no lo utilizo Pero lo veo De otra manera O sea que al fin Y al cabo Es lo mismo Vale Cada uno juega A la mejor manera Que le va Y yo claro Cada vez que voy A un almacén Me es muy práctico Porque veo El almacén De esa ciudad Vale Debo estar buscando Ciudad por ciudad Y me es más práctico Así Pero bueno Cada uno Como le vaya mejor Para jugar Yo juego de esta manera Tampoco soy un experto O sea que tampoco Lo que yo hago Es lo mejor Que Es lo mejor Digamos Y cada uno lo hace Como más le gusta Yo no No os digo Cómo hacerlo Yo solo os cuento Cómo lo hago yo Vale Perfecto Tenemos ya bastantes Casas mejoradas Como veis Mogollón Pero mogollón De influencia Hemos conseguido Vale O sea que ahora Y va subiendo Va subiendo Vamos a dejarlo así Porque tenemos que ir Controlando un poco Las producciones De momento ya tenemos Los nuevos inversores De este barrio Tenemos ya Lo que es El club privado Ya que le está dando Servicio A toda esta gente O sea que en principio Ya tenemos Un nuevo barrio Pues mejorado Y con inversores Vale Vamos a dejar La exposición Vale Que está ya 25 minutos Vale Lo único que falta La carne Que es la que vamos a buscar Ahora vamos a ir aquí Al barco Y nos iremos a hacer Más cosas Vamos a cargar El barco Voy a cargar bastante No sé cuánto me hace falta No he fijado Pero sí que vamos a cargar El barco con bastante Porque aquí tenemos De sobras Voy a cargarme 100 Por ejemplo Vale Sí creo que con 100 Tendremos suficiente Vale Lo traemos por aquí Podremos media hora Tenemos tiempo De descargarlo Y de que vayan Los carros A la almacena A buscarlo Y todo O sea no es problema Bien Mientras viene el barco Otras cosas Os voy a enseñar Porque he estado cambiando Unas cosas Vale Si os acordáis Teníamos Esta isla de aquí Que estaban haciendo Todas las producciones Del tema del lúpudo De la uva Y todo eso Que teníamos este puerto Vale Que íbamos a buscar Petróleo A ciudad Isla pescador Vale Que pasa Que me habían agotado Todo Y prácticamente Esta gente No tenían Petróleo Y yo lo necesitaba Para otras cosas Que he hecho He cambiado El barco de ruta Vale Y ahora me viene A buscarlo Aquí en nuestra ciudad De esperanza En la isla principal Pero como veis Aquí se me ha agotado Bastante Que he hecho He hecho una ruta Con un barco De petróleo Un petrolero Vale Un barco de petróleo Y va ahora A construir otro Pero ¿Por qué no me ¿Qué me falta? Ah me faltan No tengo Lo que son motores Pues venga Voy a hacer una cosa Primero de todo Ya que me faltan motores Voy a hacer varias cosas Vamos a venir por aquí A ver cuántos automóviles tenemos Vale Tengo muchísimos O sea que esta Fábrica La voy a parar Vale Que no me produzcan más automóviles Dejaré que Que me produzcan Unos cuantos motores Porque no tengo Ninguno Estoy a cero Creo yo Estoy en siete Vale Me faltan unos cuantos más Dejaremos que ahora Como ya tenemos muchos automóviles Dejaremos que me produzcan unos cuantos Y haremos otro petrolero Porque lo que he hecho Es hacer un He construido uno Y ahora voy a construir otro Vale Y hacer una ruta Desde el nuevo mundo Que tenemos mucho petróleo allí Hasta esta isla principal Y todo lo descargan aquí Vale Y luego la isla Esta de aquí Para Que es Mare Nostrum En lugar de ir a buscar La isla pescador Me lo vienen a buscar Aquí en la isla principal Que es Todos los barcos Petroleros Van a venir aquí Vale Incluso aumentaremos Cuando tengamos Petróleo suficiente Aumentaremos Más capacidad De almacenamiento De petróleo De aumento Como tengo bastante Y no tengo petróleo Intentaremos con los barcos Bueno Subsanar el problema Vale Tenemos ya Lo que es la carne O sea que La producción De Bueno El tema de De los productos De la exposición Tenemos que poder conseguir El máximo posible Que es este de aquí Vale Porque ahora Están ya Prácticamente todos Solo me faltaría El GoLash ese Que es una especie De carne De sopa De estofado No llamanlo como queráis Y tenemos Media hora O sea que tenemos Tiempo Tiempo de sobra Bien Mientras tanto Vamos a hacer otras cosas Que es lo que quería hacer Que por eso estaba contando El tema del petróleo Porque me viene Ligado con lo que quería hacer Por aquí Porque necesitaba tener Petróleo yo En esta isla ¿Por qué quería tener Petróleo suficiente? Porque El tema de la cerveza Vale Tenemos El tema de la cerveza Un poco justo Vale Me produce bastante Pero no tenemos suficiente Dejame ver como vamos Aquí en la isla principal Tenemos Tenemos poca Vale O sea Necesitamos hacer más producción De cerveza Es que se me ha ocurrido Que en lugar de tener Más fábricas De producción Podríamos hacer aquí Una central eléctrica Y como tenemos Todos Estos Bueno Estas cervecerías Que si les damos Cerveza Van a Perdón Cerveza Si les damos Electricidad Van a producir más Pues se me ha ocurrido Hacer una central eléctrica aquí Y así Aumentaremos producción De varias cosas Vale No solo de la cerveza Sino quizá también De las destilerías Por ejemplo Las destilerías Pues podríamos tener Más producción Vale Podemos tener Más producción De varias cosas O sea que empezaremos Ya a construir La central eléctrica Por esta parte de aquí Venga Vamos a Ciudad Central eléctrica Y pondremos La central De momento voy a ponerla Provisionalmente Por aquí en medio Vale Porque tengo que organizar Todo eso Tengo que poner Caminos De piedra Vale Veremos a ver Donde lo pongo A ver Dejame ver Como lo pongo Primero Vale Creo que lo voy a poner Por aquí Más o menos Por aquí Que me pase el tren Por aquí cerca Vale Me faltará Un camino Eso sí que me falta Voy a poner un camino Ya directamente De piedra Que lo pondremos Enlazado Por ejemplo En esta parte De aquí Vale De momento Por aquí Y por aquí Ok De momento tenemos Electricidad Vale Con el camino De De Digamos De tierra Vale Tiene electricidad Pero no todas Vale Estas de aquí No me llegan Al final Pero bueno De momento Para empezar Vamos a ponerlo así Y lo que quería Era poner El ferrocarril Por la parte De aquí atrás Vale Para que no aprovecharan El mismo La misma vía No sé si eso Va a ser bueno o no De momento Voy a hacer una cosa Vamos a hacer una prueba Vale Como aquí está Está enganchado Veré a ver si Me es perjudicial O no Vale Para que tener Esta vía Que me vaya A lo que son Los pozos de extracción De petróleo Y que me vaya También a la central Pues veremos Si me es perjudicial Lo dejaremos así Y tiene que venir Si o si El tren Por aquí Que lo tenemos ya Por aquí Que está Yendo a buscar Petróleo En algún lugar De momento está trayendo Para el combustible Vale Que lo tenemos Bien Y voy a controlarlo Vale Si así me funciona bien Dejaremos así Si así no me funciona bien Pondré una vía Por la parte de aquí atrás Vale Y haremos aquí Una doble vía Para que no entorpezcan Una con otra Y que el tren Tenga vías diferenciadas Vale Eso lo tenemos que controlar Dentro de un rato Vale Nos vamos a dirigir Al nuevo mundo Porque en el nuevo mundo Vamos a hacer Nuevas cosas O avanzar un poco más En el Vale Bien La idea de aquí Era irnos a nuestra isla principal Por cierto Vamos a ir Donde tenemos La Bueno estamos haciendo Todo el tema del café Porque ya he estado mejorando Bastante No mucho Pero un poco más Vale He estado cambiando ya Algunas producciones Poniendo ya Un poco bien Todo lo que teníamos Por aquí Vale Tenemos ya Todos los Bueno Las plantaciones De café Ya con Algunos Tostadores Pues todos por aquí Me faltan Mano de obra Vale Por eso también En esta isla Quería avanzar Y he estado limpiando Ya toda esta parte de aquí Traladando Los campos Por aquí Y tengo estos parados Porque tengo Grano de café De sobras Vamos a controlarlo Pero tenía muchísimo Vale Y por eso tengo Estos parados De momento Tengo suficiente Me faltan tostadores Por el tema de tostadores Tengo que mejorar casas Y para mejorar casas Necesitamos más productos Tengo Si os fijáis Me faltan por ejemplo Las bananas ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Pues Empezar ya Con el tema Aquí también estuve poniendo Un poco bien Todo el tema Del algodón Dejé todo el algodón Por aquí bien puesto Dejé ya El tema de las bananas Por aquí Vale Ya bien puesto Esto de aquí No podré poner Tractores Porque Creo que tan lejos No me van a llegar Vale Vamos a mirarlo Me llegan hasta Exactamente No me llegan Demasiado lejos Si no la manera Que podríamos hacer Es pasar un Un ferrocarril Vale Y poner por aquí Pues otra Otra estación de combustible Pero creo que lo que voy a hacer Va a ser Por el momento Poner un Bueno Otro campo Vale Y dejarlo así Y dejar el tema De los tractores O del combustible Solo en esta parte Aquí Lo que sí quería hacer Bueno También podríamos poner El tema de los plátanos Aquí No sería Mal asunto Poderlo allí Madre mía Como esta escasez de ron Escasez de ron En corazón negro Vale Y falta ron En ciudad esperanza Vale Me faltan muchísimas cosas De pronto vamos a publicarlo Aunque se me enfade muchísimo Pero ya Iré organizando Poco a poco Vale Poco a poco la cosa Bueno Pues la idea era Quizá porque no Poner un El tema de las bananas Aquí Vale Pero bueno Bueno De los plátanos Lo que pasa es que hoy No quería trabajar aquí Solo os quería enseñar Cómo ha quedado Vale Que ha quedado de esta manera Esto ya He puesto las vías bien puestas Vale He puesto por aquí unos puentes Separando unos y otros Porque si las poníamos por aquí Con la misma No me funcionaban bien Y he tenido que separarlo Poniéndolo Separado una de otra Vale Venga Dejando esto por aquí Yo quería trabajar aquí En esta ciudad Vale En Veracruz Porque lo que quería hacer Era empezar a A implementar los tractores En esta parte Porque tenemos escasez De puros Tenemos mucha escasez Y como veis Tampoco tenemos mano de obra E iría bien que Algunas plantaciones Pues Tirar de tractores Para tener mano de obra De sobras Vale Lo que quería mirar Es si tenía motores De sobras aquí Vale No tengo ninguno Estoy a cero Como os fijáis Pero sí que tenía motores En todas las islas Esparcidos por ejemplo Por aquí Teníamos algunos O no Pues pensaba que también tenía Los gasté todos Y aquí también El único lugar que puedo tener Es o aquí Que aquí seguramente Sí que tendremos alguno Aquí tengo 50 Y aquí donde estamos produciendo ron Creo que también Tenemos aquí de sobras O no Tampoco O sea que Tengo 50 Solo vale Solo tengo en esta parte de aquí Vale Voy a buscar un barco Voy a coger unos cuantos motores Empezaremos a hacer una cosa Pero Voy a avanzar poco en él Porque no tengo Nos queda Poco tiempo Para terminar el vídeo Y quería hacer cosas Vamos a empezar a implementar cosas Vale Luego Ya iremos haciendo En próximos vídeos Y fuera de cámara Hoy quería hacer varias cosas Un poco diferentes Para ir viendo Bien Lo primero que vamos a hacer Que eso sí que lo podemos hacer Es empezar a plantar La estación de combustible Vale Que la voy a poner Estuve mirándolo Y creo que Un buen lugar Era ponerla por aquí en medio Vale Porque aquí Si os fijáis Si la pongo por aquí Me llega a esta parte final De aquí Y también me va a llegar A estas producciones Incluso Incluso por aquí Me puede llegar Vale Yo creo que Un buen lugar Puede ser Más o menos Ponerla por aquí Voy a girarla Y ahora ponerla O no Voy a dejarla así Voy a ponerla en esta parte De aquí Por ejemplo En medio Creo que aquí Aquí va a ser mejor Vale Luego la reubico Más o menos Vale Voy a poner las vías Por el momento Que las vías Tendré que reubicar Toda esta parte de aquí Por aquí medio me pasan No Tengo que reubicar Plantaciones Porque tengo La estación de combustible Madre mía Y lo que es El depósito Lo tengo aquí abajo Vale Voy a probar Si me funciona bien Que no estoy convencido Que me funcione bien Vale De esta manera Vamos a mirarlo Voy a probarlo De esta manera Voy a ponerlo así Porque incluso Teníamos por aquí Creo que No Teníamos en otros lugares Pero aquí no Aquí ya tengo dos A ver Voy a probarlo Voy a probarlo Como funciona De esta manera Depende de como funcione Luego Ya lo pondremos De una manera o de otra Mira Tenemos mano de obra Por cierto Es verdad Tengo mano de obra En déficit Porque lo que tengo que hacer es De momento ponerla en pausa Que de momento No vamos a producir nada Vale Voy a dejarlo así Por el momento Ahora Ya la ponemos en marcha Cuando tengamos toda la infraestructura puesta De momento Lo que me ha interesado hoy Poner al menos El combustible Dejar la vía Más o menos hecha Vale Y tener un poco El trazado Por donde vamos a pasarlo Entonces lo dejo así No lo tengo enlazado aquí Para que no me estorbe Voy a poner Por aquí al lado Vale Eso lo tenemos que pasar Exactamente Si lo pasamos Hasta aquí al final Vale Vamos bien Vamos bien Quizá tengamos que mover Este bosque Pero bueno Vale Voy a poner hasta el final Y por aquí Tenemos que pasar Justo por este sector Vale Buen lugar Para que si no Aprovechamos el espacio Al máximo Incluso aquí Voy a ponerlo Por aquí al lado Vale Uy cuidado Aquí no me gusta Que haga esta curva Voy a ponerlo recto Vale Que quiero Que quede más estético Que quede como recto Sin curva Ni nada Pondremos por aquí Cuidado Este de aquí Que me ha pasado otra vez Vale Y este de aquí también Fuera Vale Y en esta parte de aquí A ver donde tenemos que llegar Cuidado Que tenemos que mirar Donde llegamos Aquí voy a cambiar Esta plantación Vale Porque creo que esto Tendré que pasarlo hasta aquí Creo que aquí no me va A pasar por aquí Vamos a verlo No aquí no va a pasar El puente sí que tiene que venir Si o si Hasta aquí Vale Hasta aquí sí que me llega bien ¿Qué me falta? Me falta hierro Madre mía Es que me falta de todo Vale Voy a buscar Voy a coger hierro Vale Que aquí seguramente Sí tengo bastante Aún no ha venido el barco Estoy con el barco Está por camino Vale Vale Va Va yendo a su ritmo el barco Ya llegará Lo tengo por aquí en medio Ya llegará Vale Pues la idea era esta Vale Era empezar a poner ya La estación de combustible Y empezar a implementar Los tractores Aquí en esta En esta parte de aquí Déjame hacer una cosa Vale Vamos a esperar a que llegue el barco Con los materiales Que voy a recoger en la otra isla Esperamos que avancemos un poco En el tema de la exposición Y así para terminar el vídeo Lo vemos todo Venga ya tengo toda la vía terminada Vale Ya tengo el tren Que si veis Ya viene por aquí He estado pasando Este puente Donde nos habíamos quedado Vale Hasta aquí He pasado por este rincón Hacemos esta pequeña curva Y al final Y al final he puesto la estación aquí En lugar de ponerla aquí Que la habíamos puesto antes La he colocado aquí Porque me llega más A la parte de abajo De estas plantaciones De aquí me llega más Y estas de aquí No tienen ningún problema Para poder llegar O sea que Pues es un buen lugar Tenerla aquí Vale De momento empezamos ya Que empiece el tren A venir para acá No sé si me van a traer ya Sí Me va a empezar a traer ya Combustible Vale Lo que pasa es que aún No tenemos a ninguna producción Que la esté utilizando Y empezaremos Porque he puesto He quitado La que teníamos de caucho Aquí en medio Que me estaba estorbando Y la he puesto aquí Pues voy a empezar a ponerlo ya Con esta de caucho Por ejemplo Y poco a poco Iremos haciendo en las otras Voy a quitar Un par o tres de campos De aquí en medio Con dos Con dos tenemos suficientes Vale Voy a poner el tractor Por aquí O el tema de Pues esto es diferente Los tractores Ahora pensaba que era Se me había girado Pensaba que era diferente No, no, no Vale Lo ponemos por aquí Y ya podrán empezar a venir O a traer combustible Porque ya lo tenemos construido Y nos faltarán poner Todos estos campos De más Vale Que los voy a poner Por esta parte de aquí Solo 216 Tampoco son tantos Los que necesitamos Vale De momento lo dejaré así Vale Para empezar a probar Y a tener Ya más producción de caucho Que es una de las cosas Que no tenemos O que nos falta Vale Porque vamos Bastante Bastante escasos Pero bueno De momento ya lo tenemos Empezando a producir Al máximo De momento 92 Supongo que de combustible Estamos Es que esto A ver Está ahora produciendo Ahora no Ahora está produciendo Vale Lo tenía parado Ahora sí que empezarán A venir ya Los coches O los camiones De combustible Y empezarán a traerlo Ya a los tractores Vale Lo que me interesaba Hoy era dejar Más o menos listo Todo este tema de aquí Vale Empezar ya a implementar Los tractores Para poder hacer algo O avanzar un poco Fuera de cámara Porque me gusta Que al menos Veis lo que empiezo Haciendo fuera de cámara Lo que empiezo Haciendo en cámara Y luego lo voy Avanzando un poco Fuera Vale Porque no es normal Que os enseñara Ya todo esto hecho Prefiero empezar A enseñarlo Y luego trabajo Un poco en ello Y cuando está Un poco más avanzado En el siguiente vídeo Pues os lo enseño Tal como hicimos Aquí con el tema Del café Y todo esto Vale Venga Vamos a hacer otras cosas Para ir terminando Ya el vídeo La exposición Ya ha empezado Vale Vamos a verla Vamos a aparcar Ya el tema Del nuevo mundo Y tenemos la exposición Que ha pasado el tiempo Se está ejecutando Está en ello Vale Hemos conseguido Uno de cuarto nivel Vale Que no sería cuarto Sería Nivel 6 Realmente Vale De exposición El ítem Que vamos a recibir Va a ser el de nivel 6 En principio Están muy contentos No hemos tenido Suficientes materiales Creo que me faltaba Chocolate Si no me acuerdo mal Y alguna otra cosa Pero bueno Ya cuando tengamos Más productos O tengamos Las demandas Más satisfechas Podremos hacer exposiciones Con mejores productos No entonces Falta 4 minutos Vamos a ir terminando Y viendo otras cosas Mientras tanto Vale Y lo que sí tenemos O sí que voy a hacer He estado avanzando Un poco Lo que son Estas casas Vale Aquí para tener Más inversores Y he estado ya produciendo Mejor que produciendo Construyendo El petrolero Tenemos a In Harlow Que me amenaza Vamos a pagarle el tributo Que no queremos problemas Por el momento Y tengo un petrolero Vale Para tener más petróleo Aquí en nuestra ciudad Esperanza Porque vamos a necesitar Bastante petróleo O sea que voy a coger Que se llama Hidra 2 Hidra 2 Para hacer una ruta Creo que voy a hacer Mejor dicho No es una ruta Si no Es coger una de las Que ya tenemos Creo que era Este de aquí Dejad mirarlo Vale Esta de aquí no es Porque tengo dos Diría que esta no es Voy a ver Cancelar Tengo que ver Cuál era Esta de aquí no Porque esta es la que Estamos haciendo aquí En este mundo Y seguramente Es esta de aquí Que si nos vamos Al nuevo mundo Me viene a esta isla Vale Que vamos a buscarlo En la isla Donde estamos haciendo el café Bien Pues vamos a añadir Un barco Que va a ser el Hidra 2 Y va a hacer la misma ruta Porque al fin y al cabo Va a coger el mismo producto En el mismo lugar Y lo va a descargar En el mismo lugar O sea que ya tenemos Dos barcos Haciendo la misma ruta De petróleo Vale Ahí se alarga Se va ya A hacer su recorrido Porque vamos a necesitar Bastante bastante Petróleo En esta ciudad Muy importante Que estamos construyendo Y en Ciudad Esperanza Que como veis Está creciendo bastante Vale Por eso vamos intentando De cuadrar producciones Porque si no Es un problema Vamos a ver el tema De la central eléctrica Que es lo otro Que hemos hecho hoy Que creo que está funcionando Bastante bien No se quejan No me está diciendo Que haya un conflicto Ni de vías Ni nada O sea que de momento Lo dejaremos así Porque veo que me está funcionando Bastante bastante bien Tiene electricidad Todas las cervecerías Están produciendo al 200% O sea que me viene Me viene de fábula Eso está Tal como está Está bien O sea que nos arreglaremos Pasar la vía Por aquí detrás Y aprovecharemos la misma vía Que ya van a buscar Los pozos de petróleo Para que me venga aquí el tren Como veis A traer petróleo aquí Vale O sea de momento lo tenemos Bastante bien Lo dejaremos de esta manera Vale pues para terminar El vídeo de hoy Solo nos faltará una cosa Terminar O que termine La exposición Que me faltan No Me faltan Dos minutos Y vamos a ver Que recompensa Recibimos Venga pues tenemos ya Que nos faltan Cinco segundos Para que termine La exposición Y podemos ver Finalmente A ver que recompensa Recibimos de aquí Vale Y luego haciendo más recompensas Hay más exposiciones Poco a poco Vale Porque me interesa Bueno Obtener recompensas Porque ahora Ya tenemos un nuevo nivel De exposiciones Pues venga Revelamos la recompensa Y algunos asistentes Te han dado Regalos Y nos dan Por ejemplo Una momia en descomposición Que nos dan atractivo Del museo De 30 Tenemos una espada De plata Que también nos dan Un atractivo De 30 Y tenemos finalmente Un mapa de naufragio Olvidado Que es una misión Para caza Caza del tesoro Vale O sea que tenemos Usted tengo un mogollón De misiones De caza del tesoro Vale Los ítems me vienen bien Para el museo Para poder tener Pues colección entera Pues no No me disgusta nada Lo que me han dado Y lo que haré Será empezar Pues a hacer Más exposiciones A ver si podemos Recibir más ítems Y intentar Detener más inversores Para poder hacer Exposiciones Mucho más importantes Y recibir mejores ítems De momento Vamos a terminar El vídeo por aquí Hoy hemos visto Bastantes cosas Y lo despedimos Pues como siempre Con estas casas De los nuevos Inversores Del nuevo barrio O bueno Del barrio Digamos Del último barrio Que estábamos construyendo Pues los inversores Que han llegado A este barrio Que los tenemos Por aquí Pues venga Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis Un buen like Si os ha gustado Este vídeo Lo compartís Con vuestros amigos Si no os ha gustado Lo compartís Con los enemigos Suscribiros al canal Hasta correr todos los vídeos Que voy subiendo Y nos vemos En más vídeos del año 1800 Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!